¿Qué te estás haciendo? Aquí tienes otra, por falta de respeto a la autoridad. ¿No sabes quién soy? La verdad no, pero estás obstruyendo un lugar para discapacitados. Eres el hijo del comandante Suárez. Así es. Así que mejor... Mucho gusto. Espérenme aquí. ¿Qué crees que estás haciendo? Aléjate. ¿Qué pasó, Poli? ¿A poco no le gustó? ¿Es que no te enseñaron a respetar o qué? ¿Y a ti no te enseñaron a no meterte en lo que no te importa, viejo? Suéltalo. ¿Qué no me escuchaste? ¡Que lo sueltes! ¡Chamaco y respetos! Lo siento mucho, pero me vas a tener que acompañar. No porque seas tijito de papi y quieras decir que puedes hacer lo que quieras. A ver si cuando lleguemos a la estación te sigues riendo, ¿eh? Ay, Poli. ¿Qué haces? ¡Dámela! No te vayas a meter en problemas. Mira, Poli, te voy a dar una oportunidad, ¿eh? Si tú me quitas la multa, yo te regreso la pistola y le digo a mi papá... Mira, a mí no importa que seas el hijo del presidente o del comandante. Que te quede claro. Así que dámela. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Javi, vámonos, güey. ¡Órale! ¡Que esperan! ¡Llámenle a la ambulancia! Javi, reacciona, güey. ¡Vámonos, vámonos! No se preocupe, va a estar bien. ¡Vétete, güey! No prende esta madre. Sí, ya va a limón madre, cabrón. Tranquilo, güey. Tengo una idea. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Papá, ayúdame, por favor. A ver, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? Nos vienen siguiendo. Tranquilo, tranquilo. Un oficial le disparó a un señor y nos quiere llevar. Nos quiere echar la culpa, papá. Mándame la ubicación, pero ya. Voy para allá. ¿Ya ves, güey? Tranquilo. Pues no tienes nada de qué preocuparte. Me voy a caer en el puto bote. Güey, mi papá no va a dejar que te haga nada. Tu papá te va a salvar a ti. No voy a valer madre. ¡No se muevan! Manos en donde las pueda ver. Piensa dos veces lo que estás haciendo, chiquita. Te lo advierto. Te estás metiendo en más pedos. Ya, come on. Ya, bájale. Bájense del carro los dos. Ay, poli. ¡Córrele! ¡Ey! ¡Detente! ¿Ya ves? Es un incompetente. ¡Cállate! Siéntate. Sí, sí. Ahí quédate. No te muevas. Buenas tardes. Necesito que me envíen una ambulancia. Estoy en la calle Rosini, 3228. Sí, es un señor de la tercera edad. ¿Cómo? ¿Cómo que ya hay una ambulancia en camino? ¿Y tú? ¿A dónde crees que vas? Yo ya me largo. Quítame las esposas. Lo siento, pero no puedo dejar que te vayas. No entiendo qué es una mujer en este tipo de trabajo. No tienes lo que se necesita. ¡Uy! ¿Ves? Gallina. Respétame, por favor. Respeto. Respeto a quien se lo merece. ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Que te detengas! No sabía que le gustaban estos juegos, poli. ¡Ya, cállate! ¡Aguéntame! ¡No! ¡Aguéntame! ¿Qué cree que está haciendo? Papá, ayúdame. ¡Suéltelo! Venga para acá. ¿Qué carajos pasó aquí? ¿Me escuchó o no? Sí, comandante. Ahorita le explico. Primero quítale las esposas a mi hijo. Señor, pero su hijo... Mi hijo ya me explicó todo lo que pasó, oficial. Quítale las esposas. Discúlpeme, pero no puedo hacer eso. Está cuestionando mi autoridad. No, pero no voy a... Entonces, ¿qué espera, gente? ¿Qué está haciendo? Discúlpeme, comandante, pero no puedo estar trabajando en un lugar en donde hay gente como usted. Cállate. Aprende a respetar a tus superiores. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Respeto a quien merece respeto. Agente, perdón, pero usted sabe que esto va a levantar una investigación. Usted no puede andarle disparando a la gente y salir como si nada hubiera... Su hijo y su amigo fueron los que me quitaron el arma. No le creas, papá. Eso no es cierto. Ella fue la que disparó. Así que lo que usted le está diciendo es que dos mocosos le quitaron su arma. Muy bien. Dese la vuelta. Está sucederá sola. Eso no es verdad, señor. Señor, ¿se encuentra usted bien? Sí, no se preocupe. Todo cae en un susto. Bueno, bueno, sí. Los dos me van a tener que acompañar. No, pero comete un error. La oficial estaba haciendo su trabajo, de verdad. Este, aquí el causante de todo fue este mocoso prepotente. Por favor, señor. Mi hijo sería incapaz de cometer cualquier acto delictivo. Eso es verdad. Su hijo y yo fuimos los causantes de todo este alboroto. Tú cállate, güey. ¿Qué crees que estás haciendo? Hijo, ¿qué carajos? No, papá. Todo es culpa de ella. Lo siento mucho, hijo. Oficial. Por favor, acepte el puesto de vuelta. Lamento mucho haberme comportado así. Es hora de que mi hijo aprenda una lección. Lléveselo. Papá, ¿no puedes hacerme esto? ¿Seguro que está usted bien? Sí, sí, señorita. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Quiero que sepa que me llena de orgullo saber que hay gente como usted todavía. Muchas gracias. Camina. ¡Papá! Camina. ¡Muévete! ¡Papá!